La inversión sin duda es importante, el deseo de poder tenerlo rápido no es un capricho, porque esta decisión se toma en los momentos en que no estábamos como hoy en la pandemia. Y cuando muchos hablaban de la prolongación, nosotros no podíamos seguir dándole a nuestra población la expectativa de no ponernos a la altura o de no estar invirtiendo en algo que necesariamente va a quedar y es lo que tenemos que aprovechar. Será época de más enfermedades respiratorias, como muchos plantean, será la necesidad de retomar lo que va a evidenciarse seguramente después de una pandemia de esta magnitud. Todas las otras cosas que no atendimos, o todas las otras patologías que fueron demorándose, todas las secuelas que también deja una pandemia de esta magnitud en la población. Por lo cual, la salud pública tiene que estar presente, y la mejor forma de estar presente es estar invirtiendo. La pandemia también nos enseñó a que la concentración no fue precisamente la mejor receta. Sí tener el complemento necesario cuando se necesitan niveles superiores de atención, no todos podemos tener altas complejidades en cada localidad, pero sí podemos llegar a tener la infraestructura básica, elemental, que es una terapia intensiva, y particular en una zona y en una región con rutas nacionales con altas estadísticas de accidentología. Entonces, hoy estamos mucho más reforzados, estamos planteándonos un horizonte para los próximos años con esta inversión, pero fundamentalmente estamos dándole a la región una respuesta para sentirse más cuidada, para sentirse más cerca de una solución desde parte de la salud pública en la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias.